¡Hola curiosas y curiosos de la historia! Hoy os voy a hablar de un personaje espectacular, un personaje que podría estar a la altura de Julio César o Alejandro Magno, pero que tuvo, por desgracia a su recuerdo, una ausencia de atención considerable por parte de los historiadores, seguramente por la difícil época en la que vivió. Estoy hablando de Flavio Belisario, el más famoso general de la historia del Imperio Bizantino, y protagonista militar de la expansión del Imperio en el Mediterráneo Occidental, durante el reinado de Justiniano I. Se trata, sin duda, de uno de los más grandes generales de la historia, y como os digo, bajo el mando de Justiniano, tuvo un papel muy importante en la reconquista de gran parte del Imperio Romano de Occidente, que se había perdido aproximadamente hace un siglo. Ya veis que, como siempre, os traigo un vídeo muy interesante y curioso. Además, me ha ayudado en el guión el historiador Antonio Cobo, experto en historia antigua, y como os digo, vais a flipar con esta historia. Y si quieres estar al tanto de los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! La Tardo Antigüedad, es un periodo de la historia muy desconocido para muchos, y es que fue eclipsada, tanto por la Antigua Roma, como por la Edad Media. Pero no obstante, y aunque el Imperio Romano de Occidente cayó, la parte oriental seguiría en pie hasta el año 1453, con la caída de Constantinopla, por parte de los Otomanos. Pues bien, en esta semidesconocida Tardo Antigüedad, justo en la primera mitad del siglo VI, Justiniano, el que fuera emperador del Imperio Romano de Oriente, desde el 1 de agosto del 527 hasta su muerte, se propuso a recuperar el territorio de Occidente. Chissi, quiso recuperar aquel territorio, que antaño pertenecía al Gran Imperio Romano. Y de aquel gran reto, se encargó Belisario, el auténtico protagonista de este vídeo, un general de dilatada experiencia, que llevaría a cabo expediciones por África, Italia y Mesopotamia. Por cierto, conocemos con gran detalle, todas las acciones de Belisario, gracias a Procopio, que era su escriba y amigo. Pues bien, Procopio, plasmó toda la vida militar de Belisario, escribiendo ocho libros llamados Historias de las Guerras. Es curioso, ¿verdad? Además, cabe destacar, que Procopio, estuvo junto a Belisario en aquellas campañas, por lo que fue un testigo directo de los acontecimientos. Algo superinteresante. Pues bien, vamos al lío. Justiniano, después de firmar la llamada Paz Eterna, con el soberano persa Kosroes, en el año 532, empezó su proyecto de recuperar las tierras perdidas de Occidente, planeando primero la invasión de Cartago, que en ese momento, estaba gobernada por el rey vándalo Gelimer. En esa época, el viaje a Cartago, requería de un tiempo prolongado en el mar, algo que los romanos temían y que era un riesgo que ningún general quería asumir. No obstante, y según Procopio, el resto de la población, como acostumbra a ocurrir cuando se trata de una muchedumbre, deseaban ser espectadores de nuevas aventuras, pero a condición de que fueran otros los que corrieran los riesgos. Así que finalmente, Justiniano nombró a Belisario como general al mando de todas las tropas. Por cierto, estas tropas bizantinas, estaban basadas en gran medida en mercenarios procedentes de diversas tribus, como podrían ser los Hunos, los Hérulos o los Isáuricos. Y nada de esa forma, Belisario se echó a la mar, junto con su esposa Antonina y el propio Procopio. Pero el viaje no estuvo exento de problemas, no, no, uno de ellos, se debió al mal estado del pan. Y es que, un hombre llamado Juan, y encargado de abastecer del bizcocho a los soldados, para ahorrarse dinero en leña y panaderos, coció el pan cerca de unas termas, por lo que semanas después, el pan se había podrido a bordo y había matado, según Procopio, a 500 soldados. Tela, eh. El segundo problema fue que, debido a la prolongación del viaje, el agua se les pudrió también, ya que la habían expuesto al sol, ya veis que eran un poco torpes. Así que, las únicas reservas de agua en salvarse, fueron las del propio Belisario, ya que su esposa Antonina, se había encargado de colocar el ánfora en un lugar resguardado. Por suerte, días después, la flota llegó a Sicilia para abastecerse. Procopio nos cuenta que tenía un amigo residente allí, que se dedicaba al comercio con Cartago, y que gracias a eso, obtuvo información y aseguró que no sufriría ninguna emboscada marítima, por parte de Gelimer, ya que los soldados bizantinos, amenazaban por huir, en el caso de que tuvieran que luchar en el mar, debido al terror que éste les infundía. Pues bien, el ejército zarpó de nuevo, y desembarcaron en un lugar situado a un día de allí. Se trataba de la ciudad de Silecto, y allí montaron un campamento fortificado, y tras pacificar la zona y lograr abastecimiento, se dirigió finalmente a la ciudad de Cartago. Cerca de ésta, Belisario entró por primera vez en batalla con Gelimer. Según Procopio, el ejército vándalo era poderoso y estuvo cerca de aniquilar a los bizantinos. Y según palabras suyas, Gelimer descendió de la colina al paso, y una vez que estuvo en terreno llano y vio el cadáver de su hermano, se dio a los lamentos, y como se cuidó de su enterramiento, le restó entonces fuerza al momento ágido de su oportunidad de vencer. Momento del cual, ciertamente, ya no podría disfrutar más. Y después de aquella batalla, Belisario pudo entrar sin dificultad en la ciudad, en Cartago, ya que los propios habitantes le abrieron las puertas, con órdenes de que no se cometieran actos violentos contra la población. Una vez dentro, ofreció grandes sumas de dinero, para que los obreros repararan la muralla, excavaran un foso y pusieran estacas de madera. Mientras tanto, Gelimer se reunía con su aliado hispano Teudis, y también con su hermano Zazón, que vino desde Cerdeña. Una vez reunido todo el ejército, Gelimer y los suyos se acercaron hasta Cartago, y pusieron numerosas patrullas, para asegurarse de poder cercarla, derrumbando además, una parte del acueducto, para privar de agua a la ciudad. Ya verás curioso, que este procedimiento es muy típico en esa época, y también intentaron convencer a los Hunos y Masajetas, que estaban bajo las órdenes de Belisario, de unirse a ellos, bajo la promesa de riquezas. De esta manera, según Procopio, los masajetas urdieron un plan, de tal forma que intervendrían una vez comenzado el combate, y se unirían al bando ganador. Por ello, Belisario, teniendo una deserción, salió de la ciudad, para hacer frente a los vándalos. Por su parte, Gelimer estableció su campamento en Tricamara, y puso en medio de este, en medio del campamento, todas las riquezas, mujeres y niños, para así protegerlos. La batalla comenzó mediante pequeñas escaramuzas de caballería, terminando en una lucha encarnizada entre romanos y vándalos. Piensa curioso, que el propio Zazón, hermano de Gelimer, también cayó muerto en la contienda. Según Procopio, Gelimer, dándose cuenta de que Belisario iba directamente contra él, acompañado de la infantería y del resto del ejército, sin decir palabra ni dar orden alguna, saltó sobre su caballo, y salió yendo por la carretera que conduce a Numidia. Y durante un momento, les pasó inadvertida a los vándalos, la huida de Gelimer, pero, una vez que se dieron cuenta a todos, de que su líder había escapado, y se veía claramente a los enemigos, entonces, los hombres comenzaron a gritar, los niños pequeños chillaban y las mujeres gemían, y no tomaron consigo el dinero que tenían, ni prestaban atención ellos a los lamentos de sus seres más queridos, sino que huían en completo desorden, hacia donde cada uno podía. Y al llegar, los romanos se apoderaron del campamento, con todo el dinero, pero sin un solo hombre dentro de él. Persiguieron durante toda la noche a los fugitivos, y dieron muerte a todos aquellos hombres con los que se toparon, reduciendo la condición de esclavos a los niños y a las mujeres. Y hallaron en el campamento, una cantidad de riquezas tan grande, como jamás hasta ahora se había podido encontrar. Por su parte, Gelimer huyó hasta el Monte Papua, situado en la frontera de Numidia, donde sus aliados le dieron cobijo. Y puesto que acceder a él era muy difícil, debido a las dificultades del territorio, Belisario encargó a un hérulo, de nombre Faras, custodiar la salida de ese monte, de tal forma que Gelimer no pudiera escapar. Y es que, según Procopio, era Faras un hombre enérgico, y que cumplía con sus obligaciones con mucha diligencia. Estando bien dotado de virtudes, aún a pesar de ser origen hérulo. Y es que, el hecho de que un hérulo no se entregase a la traición y a la bebida, sino que rivalizase en méritos, era difícil y digno de muchos elogios. Finalmente, y tras varios meses de atrincharamientos, Gelimer se entregó a Belisario y este fue enviado a Constantinopla. Pero aquí no acaba su espectacular historia, en los próximos días tendréis la segunda parte. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver si o si es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.